Los autores en los evangelios a menudo utilizaban el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento para explicar lo que Jesús hacía. Así, la vida de Jesús se ve claramente en la tradición de estos profetas, incluida su compasión por los pobres y los oprimidos. Sin embargo, los líderes religiosos, en un horrible ejemplo de injusticia y crueldad, arrestaron a Jesús, lo procesaron arbitrariamente y lo crucificaron. En Jesús, Dios sabe qué es la injusticia. En su muerte, expuso el horror del mal, pero en su resurrección, triunfó a favor de la vida, la bondad y la salvación. Bienvenidos a este espacio donde tendremos un estudio de la Biblia, en donde analizaremos el método que Jesús utilizó para alcanzar a aquellas personas quienes se sentían oprimidas y necesitadas, además de conocer el plan de salvación y de redención. No se olviden de visitarnos a través del link que aparece en pantallas, y también pueden invitar a sus amigos y familiares para que nos acompañen en este estudio. Comenzamos. Gracias por acompañarnos todavía en este espacio para estudiar la Biblia, y bueno, gracias a ustedes también por acompañarme. Hoy estudiaremos un tema muy importante, y antes de eso, pues me gustaría que Alison me acompañara, me ayudara con la oración. Claro que sí. Oremos. Pérez nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por la vida, por las oportunidades, y en este momento nos queremos encomendar a ti para que el estudio que hagamos de tu palabra sea guiado por ti y podamos aprender lo que quieres para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a estudiar hoy es acerca de Jesús, la relación que tenía Jesús con los necesitados. Y la Biblia menciona que ellos esperaban la llegada de un Mesías. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es la definición personal que tienen acerca del Mesías? ¿Qué consideran que es un Mesías? Bueno, contrastando la idea bíblica de Mesías y mi particular forma de entender a Dios, creo que es un Redentor. Para mí, Mesías es el Redentor. Un Redentor, ok. Mi Salvador, mi Libertador. Un Libertador, un Salvador. Para mí fue la forma en la que Dios mostró su justicia y su misericordia, porque se hizo cumplir el juicio a través de nuestros pecados, con la muerte de Dios, y la misericordia para que tuviéramos redención, como decía Andrés. Ok, un líder. Fíjense que en la Biblia se menciona una descripción acerca de lo que el Mesías significaba, y lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Es parte de lo que fue el cántico de María, para describir al Mesías, a quienes los israelitas estaban esperando. Y cuando el ángel se le apareció a María, pues evidentemente era un mensaje especial para ellos en ese momento. Y a partir de ahí va a ser algo especial para nosotros. Dice en el capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sin duda alguna aquí vemos que el Mesías era una persona especial porque era una persona ungida. Y en los tiempos de los israelitas, ¿verdad? Los ungidos, pues, ¿quiénes eran? Los reyes eran uno de ellos. Y en este caso se menciona que alguien especial para ellos era el Mesías. Y aquí nos menciona ciertas acciones que ese personaje iba a cumplir con la nación, que era dar buenas nuevas, y también dice los destinatarios, ¿no? En este caso dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Entonces, ¿qué función creen ustedes que Jesús realizó aquí en la tierra? O sea, ¿ustedes creen que nada más vino a curar, a sanar, a ayudar a los necesitados o iba más allá a su ministerio? Creo que así como lo mencionas y también como lo dice la Biblia, era esa acción doble, ¿no? Era predicar el año agradable del Señor, pero también hacer práctica esa predicación. A mostrarnos cómo hacerlo. A mí lo que me llama la atención del versículo que leíste uno o dos antes, el 16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga, como era de costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaban el libro del profeta Isaías. Se estaba cumpliendo la profecía, ¿no? Qué bonito que lo que ya se había escrito antes de que se había dicho que iba a venir un Mesías, ahora el Mesías con sus propias manos estaba desenrollando y leyendo y cumpliendo en sí mismo. Bueno, ahí estaba ya para cumplir lo que se había dicho que iba a venir a ayudar. Prácticamente, sí, prácticamente el versículo, perdón, que acabamos de leer es una definición que sucedió, ¿verdad? Que él había sido ungido y había cumplido esa profecía. Y en el capítulo 1 de Lucas es donde se menciona el cántico de María. Y sin duda alguna lo que la gente de Israel en ese entonces esperaba era alguien que los libertara de la opresión romana. Pero, ¿qué riesgos ustedes creen que tenían al pensar que Dios iba a enviar a su hijo para librarlos de la opresión romana? ¿Qué peligros corrían? ¿Qué riesgos corrían con el hecho de saber que alguien superior venía para, por así decir, liberarlos de la opresión y ahora sí regresar a ser una nación poderosa? Pues que yo creo que ellos imaginaban un reino diferente a lo que él mostró, como lo dice en nuestro estudio. Ellos creían que iba a venir alguien que iba a poner a todos en su lugar ya. Como un dictado como poderoso. Pongo en orden, hago justicia y ahora sí me pongo como lo que soy y voy a poner a cada quien donde le corresponde también. Por así decir, alguien que los librara de la opresión, pero que les diera la oportunidad de oprimir otra vez a aquellos, o por así decir, vengarse de aquellos quienes los iban a oprimir. Es un riesgo que corrían ellos. No sé en qué sentido ustedes piensen que podemos correr el mismo riesgo nosotros en la actualidad. Sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que en algún momento nos va a defender de toda la opresión que estamos viviendo en este momento por el pecado. Creo que esa es una conducta, digamos, fomentada desde la antigüedad en el pueblo de Israel, porque en muchas ocasiones, cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, el Señor permitía que otros pueblos vinieran a, digamos, como a ser los ejecutores del juicio de Dios, ¿no? Para cuando el pueblo de Israel lo vimos con los madianitas, lo vimos con los caldeos, entre otros pueblos. Y en la época de Jesús, pues ellos esperaban volver a estos días de gloria otra vez, ¿no? Donde eran la cabeza o las ciudades más grandes de aquel entonces estaban dentro del pueblo de Israel. Y esperaban esta restitución de su grandeza, de su gloria. Y en la actualidad podemos encontrar una forma de pensar similar. Lo veo a nivel religioso, ¿sabes? Muchas veces nosotros comenzamos como a hacer menos a otras denominaciones porque no tienen la verdad. O comenzamos a hacer juicios sobre otras personas por lo que creen. Muchas veces hasta en tono de burla porque no sus conceptos, que a veces son extraídos por pequeñas porciones de la Biblia y no están bien fundamentados, comenzamos a hacer burla de ello, ¿no? Y en alguna ocasión alguien escuché decir, bueno, es que tú te vas a quemar. Estábamos sentados en una mesa igual, estudiando la Biblia. Y esta persona le dijo a la otra, que era de otra denominación, le dijo, bueno, es que yo voy a tener el privilegio de pisarte cuando sea ceniza, cuando venga Jesús. Sí, entonces tenemos esa misma sensación como de superioridad que el pueblo de Israel mismo quería tener, ¿no? Y esperaban que ese Mesías los libertara del yugo romano, pero no solo era libertarlos del yugo romano, sino también destruir a Roma, ¿no? El sistema opresor, ¿no? Y fíjense que aquí menciona una frase que a mí me gusta, que María menciona en Lucas capítulo 1, 52-53, que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos, colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿De qué manera el pensar que Dios nos da esa oportunidad, ¿verdad?, de liberarnos del pecado, de tener, por así decir, la verdad en la Biblia, ¿de qué manera nosotros nos hemos, o corremos el riesgo, ¿verdad?, de juzgar a aquellas personas, inclusive que tienen una posición estable, social y económica? Porque también ellos reciben el amor de Dios, ¿no? Y aquí lo que nos dice es que ellos prácticamente despreciaban a aquellas personas quienes los oprimían por esa posición y por ese estatus social. Sin embargo, en la actualidad tenemos personas que gozan de ciertos beneficios económicos, en cierta posición social, pero también cuentan con el amor de Dios. Entonces, no sé si ustedes crean que en la actualidad debemos también tener consideración con aquellas personas quienes tienen esa posición, ese estatus. Creo que es necesario que entendamos cuál era la razón de venir de Jesús, ¿no? Si bien había que hacerle un llamado de atención a los ricos, a los poderosos, no todos eran malos, no todos eran opresores, ¿sí? Y a veces creemos que por el simple hecho de tener implica que sus ganancias las lograron o su riqueza la lograron de forma deshonesta. En algún momento alguien me dijo, creo que Jesús es comunista. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, pues porque busca quitarle a los ricos para darle a los pobres y hacer una distribución igual de la riqueza, ¿no? Sí, digamos de esa manera. Pero la verdad es que no. Jesús mismo dice, al que tiene le va a ser dado más y al que no tiene, pues le va a ser quitado. O sea, realmente es una situación de justicia y no de igualdad o equidad. Sí, es una realidad de justicia. Porque aquellos que tengan, pero hicieron buen uso de los recursos, bueno, pues se les va a dar más. Y aquellos que tuvieron poco, pero hicieron mal uso de los recursos, como lo veíamos hace algunos estudios en Proverbios, ¿no? Que hay riqueza en el campo del pobre, pero por no hacer buen uso de eso poco que tienes, la cosa va a venir peor. Entonces, debiésemos entenderlo desde esa perspectiva. Dios no viene a castigar al rico por el hecho de ser rico. Viene a dar pago justo a nuestras conductas, tanto de ricos y pobres. Así es, y es lo que Jesús mencionó en su declaración de misión, ¿no? O sea, su propósito no era venir a juzgar ni a liberarlo solamente de la opresión, sino a brindar más allá de situaciones económicas, sociopolíticas o cuestiones de necesidades de salud. Él venía por algo más, él venía para demostrar algo más. Inclusive vino a hacer un cambio religioso. O sea, completamente tuvo un choque religioso con los líderes de esa época. Y aquí se menciona en la Biblia que él tomó una porción de las profecías, ¿verdad? Para mencionar cuál era su declaración de misión aquí en la tierra. No sé si tengan algún comentario acerca de eso. Él tomó una porción de las profecías en Isaías. Si no me equivoco, es en Isaías 61, 1 y 2. Y fue el primer sermón público que Jesús tuvo acerca de la misión que él iba a cumplir. Pues es precisamente esta parte que tú leíste. El Espíritu del Señor está sobre mí, he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y a mí me gusta mucho lo que dice el versículo 21 que estaba delante en la sinagoga y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así es. Y pues prácticamente algo que les molestó a los judíos en ese entonces era que Jesús no mencionaba la parte de la venganza en ese momento. Porque ellos esperaban que Jesús llegara como un libertador, como dijo Nelly. Era un vengador. Sí, un vengador, por así decir, que los librara de la opresión romana, pero que también hiciera lo mismo con aquellos quienes los oprimieron. Y lo que él menciona aquí es que él venía a ayudar a aquellos que lo necesitaban. Y bueno, antes de continuar con esta sección y con lo que sigue de este estudio, me gustaría compartir con ustedes, dejarlo con ustedes con esta pregunta. Como miembros de iglesia, ¿qué podemos hacer por nuestra parte para garantizar que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares como el templo en los días de Cristo? Así que vamos a escuchar la opinión del experto y vamos a continuar. Vamos a considerar la pregunta, ¿qué podemos hacer para garantizar que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares como el templo en los días de Cristo? Bueno, para esto hay que recordar un poco cómo era el templo. El templo podemos condenar muchas cosas, pero hay una que no podemos condenar. La belleza que el templo reedificado por Herodes tenía. Así que esa es una buena de las cosas que el templo tenía. Era una belleza justamente en sus días, de tal manera que atraía las miradas de todas las personas. Pero, y el pero es muy grande, lamentablemente los cultos que se hacían, muchos de ellos no tenían mucho significado, sobre todo para la clase gobernante. Simplemente los hacían por costumbre. Ese era el primer problema. Otro de los grandes problemas es que en el mismo templo había una parte dedicada para los gentiles, para que ellos pudieran llegar, pudieran adorar y pudieran estar en contacto con Dios. Bueno, esa parte donde los gentiles podrían estar, podían llegar y adorar también a Dios, ellos la habían convertido en una especie de mercado. Allí se vendían los animales que se iban a sacrificar. Ahí se hacía el cambio de moneda, porque había una moneda específica que utilizaba el santuario. Esa moneda, el santuario la utilizaba, tenían, por eso se llaman ahí los famosos cambistas, estaban en las mesas, llegaba la persona de cualquier otro lugar del imperio, era un judío, venía para comprar algún animal que iba a sacrificar. Le decían, con este dinero no puedes comprarlo, tienes que ir para cambiar tu dinero y con ese dinero que cambies ahora sí te podemos vender los animales que tú quieras para poder realizar los sacrificios. Ese era uno de los grandes problemas. El templo no era un lugar de adoración. ¿Cómo nosotros podemos evitar que nuestras iglesias se conviertan en este tipo de lugares? Bueno, hagamos de la iglesia el lugar de adoración, porque Dios ha dicho, mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Hagamos justamente que esto sea la iglesia moderna, en la cual cada uno de nosotros asiste cada sábado. Gracias por continuar con nosotros y gracias por la opinión del doctor Isidro López acerca de qué manera nosotros podemos prevenir que nuestra iglesia se convierta como en el templo, en el aspecto de preocupación por los necesitados. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la declaración de misión de Jesús que estudiamos hace un momento, podemos ver que él dejó de lado el tema de la venganza, el tema del juicio para un momento posterior. Y se enfoca en la misión que tiene con la población en ese momento y también nos hace pensar en la misión que tenemos actualmente. Y fíjense que relacionado al templo, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver una sección donde Jesús actúa para purificar el templo, ¿no? Me hizo pensar que en el templo había una sección tanto de gentiles como de personas que formaban parte de la población judía y había una sección, había una parte donde las personas iban a expresar sus necesidades. Y en muchas ocasiones nosotros vemos que en la iglesia hay mucha necesidad. Sin embargo, nosotros deberíamos también ver esos resultados, ¿no? A través de la iglesia, que es la congregación. ¿De qué manera ustedes creen que se compara el templo de los tiempos de Jesús con nuestra vida actual? ¿Qué misión creen ustedes que tenía el templo en ese entonces y la que tenemos en la vida actual? Y si ustedes, a su perspectiva, creen que hay algún resultado. Yo creo que cuando Dios le da el diseño a Moisés de colocar el santuario al centro del campamento, indicaba una cosa. En el centro de tu vida tiene que estar Dios, en el centro de tus actividades tiene que estar Dios, en el centro de tus acciones tiene que estar Dios. Y cuando eso suceda, nosotros vamos a poder cumplir con la misión que Jesús había dado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, entre otras cosas, ¿no? Justo cuando se cumpliera esa situación. Pero al momento de dar su primer sermón, Jesús en Lucas capítulo 4, donde les dice, en este día se ha cumplido la Escritura delante de vosotros, él estaba señalando todo lo que había dejado de hacer el pueblo de Israel. Habían dejado de unjir, más bien de dar buenas nuevas a los pobres, habían dejado de sanar a los quebrantados de corazón, habían dejado de dar libertad a los cautivos, habían dejado de dar vista a los ciegos, por así decirlo. Es decir, habían olvidado absolutamente la razón por la cual el pueblo de Israel había sido constituido el pueblo de Dios. Habían dejado de ser los pregoneros de Dios. Tal es así que después de todo este sermón que da Jesús, quienes estaban en el templo se molestaron tanto con él que decidieron echarlo fuera de la ciudad, querían matarlo y simplemente dice la Biblia que Jesús pasó en medio de ellos, no pudieron hacer nada. ¿A qué voy con todo esto? Mencionabas tú acerca de la comparación entre el templo en aquel entonces y el templo ahora. Los judíos comenzaron a darle tanta importancia, como lo mencionaba el doctor Isidro, comenzaron a darle tanta importancia al edificio, a la estructura, a la liturgia, que se olvidaron de la práctica que Dios les había pedido o por lo cual Dios los había enviado a hacerlo. Y eso sucede hoy en nuestros días. Nos hemos convertido tanto en adoradores litúrgicos, es decir, específicamente en la estructura de la adoración, que nos olvidamos de esa práctica. Y eso, como fue un problema en el pueblo de Israel, y lo es un problema ahora, y Dios también va a llamarnos a juicio por esa razón. Sí, y por ejemplo, podemos ver que inclusive aquellos quienes conocían el sistema, conocían el significado de cada uno de los símbolos, se convertían ahora en un obstáculo para aquellas personas que querían entrar al templo a expresar su necesidad y a expresar esa dependencia de Dios. O sea, nos muestra aquí que dentro del templo ya estaba convertido en un negocio, una empresa, y obstaculizaba a aquellas personas quienes querían entrar para buscar a Dios por sus necesidades. Me parece que en la estructura del templo había un muro que se llamaba el Muro de los Lamentos y creo que todavía existe. Y no sé, por ejemplo, a mí en lo personal yo he visto muchas veces que en las iglesias se expresa mucha necesidad. Y eso no es malo. Sin embargo, a mí me gustaría ver más seguido resultados, ¿no? Que la persona en lugar de llegar a decir, ¿saben qué? Tengo esa necesidad y espero que oren por mi familia. Puedan decir, agradezco a la iglesia por manifestar su interés por mi familia, y por darme ese ánimo, esa reconfortación, y por recordarme que Dios está al pendiente de mí, ¿no? Que es una situación que Jesús hacía. Jesús comenzó a sanar las necesidades físicas para después llevarlos a una renovación espiritual. Y es lo que nosotros debemos hacer como seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, como templo, somos cuerpo, somos uno mismo. Entonces, si tú estás dolido, si tú vienes a mí y me dices, no sé, que está enfermo alguien, algún familiar, algún, no sé, hermano, entonces, a mí me duele. Y si me duele, pues te voy a decir, vamos, voy a ir contigo, voy a orar por ti aunque sea, aunque no puedo hacer otra cosa, voy a tratar de buscar alguna solución. Y entonces, ahí es donde nos unimos más como hermanos y nos gozamos dentro de la iglesia, ¿no? Así es. De esa manera podemos evitar que nuestra iglesia se convierta como en el templo de aquellos tiempos, ¿no? Y prevenir el hecho de obstaculizar a aquellas personas quienes realmente quieren acercarse a Dios y presentarles sus necesidades, ¿no? Y para esto es necesario también comprender que la adoración en el culto público tiene un significado más allá que simplemente una estructura litúrgica, sino que también requiere personas quienes quieren compartir los resultados que han tenido a lo largo de la semana a lo largo de su vida y compartir lo que la iglesia está haciendo en favor de ellos, ¿no? O sea, el fin del culto cada semana es poder expresar lo que Dios ha hecho por nosotros, adorarlo por eso y también darle gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a una comunidad como tal. Y esa expresión debería ser un incentivo para que los demás también nos activemos. Creo que en más de una ocasión, algunos de nosotros habíamos visto que pregunta quien está dirigiendo el culto en ese momento, ¿quién de nosotros está gozoso porque hoy es sábado y todos levantamos la mano? ¿Quién de nosotros está gozoso porque Dios ha sido bueno en la semana y todos levantamos la mano? ¿Quién de nosotros está gozoso porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas y todos levantamos la mano? Muy bien, ¿quiénes de nosotros nos vamos a quedar para hacer visitación a los enfermos después de este culto? Y tres o cuatro solamente levantan la mano. Entonces, creo que esa falta de congruencia que se ve hoy en día también se veía en aquellos momentos. Sí estamos gozosos que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, pero no somos capaces de llevar esa manifestación a otros. No somos capaces de llevar esas buenas nuevas que están en nuestra vida y llevarlas a otros para que otros conozcan. Entonces, realmente no hemos entendido el concepto porque si yo voy a decir estoy gozoso y a la mera hora no se ven mis acciones. Sí, definitivamente. Y creo que es algo que como cristianos muchas veces hemos dejado de hacer. Por más que pongamos énfasis en la parafernalia, en la liturgia, si no tenemos resultados prácticos, si como iglesia no cumplimos la misión de Jesús, pero la misión completa, porque a veces creemos que es ir y predicar el evangelio, y que la gente baje a las aguas del bautismo y estamos muy contentos y hay fiesta en el cielo por eso. Pero también tenemos que cumplir con la otra parte, que Jesús vino a dar vista a los ciegos, sanar a los que estaban enfermos, visitar a las viudas, etcétera, etcétera. Esa otra parte, el contrapeso de llevar a las aguas del bautismo, lo estamos dejando de hacer y creo que Dios nos va a llamar a cuentas por ahí. Así es. Y para esto necesitamos entender que dentro de la declaración de misión de Jesús fue ayudar a los necesitados y para eso también hay que entender lo que Él vino a hacer aquí y por qué lo vino a hacer. Y me gustaría que Allison me ayudara, ¿verdad? Leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 15, para que podamos saber realmente cuál fue el propósito que Jesús tuvo aquí en la tierra. Sí, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo que el ejemplo que tenemos es que cuando Jesús mismo vino aquí para estar con nosotros, sufrió de opresión. Las cosas que Él estaba haciendo, en cierto sentido, desconcertaron a los judíos por los rituales y las cosas que ellos tenían y siempre fueron para decirle, oye, ¿por qué sanas en el sábado? Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué, por qué, por qué? Entonces, Él sufrió esa opresión, sufrió lo peor de la humanidad, pero aún así pudo sobrellevarlo, ¿con qué? Con las acciones que estaba haciendo para sanar y explicándoles, también les enseñaba, yo estoy sanando porque la vida de un hombre es valiosa, yo estoy sanando para que encuentre que Dios es el que hace las cosas. Entonces, es el mayor ejemplo que tenemos y su sacrificio también fue la máxima de lo que da Rencia. Claro, y eran obras para poder ayudar a los demás, no eran obras para redimirse uno mismo, o sea, los resultados de un encuentro con Cristo no te van a llevar a hacer obras para redimirte tú, sino para ayudar a alguien más a encontrar a Cristo y es muy, para mí es muy reconfortante recordar que en Isaías 53 se menciona, ¿verdad?, la función del Mesías, lo que Él iba a venir a hacer aquí a la tierra, lo que Él iba a sufrir, porque más allá de opresión, sufrió traición, burla, sufrió violencia, sufrió de todo. Soportó nuestros dolores. Fue humillado y tuvo muchas rebeliones, ¿no? Así es. Y qué mejor que Dios, bueno, que Jesús, alguien que empatiza, que sabe lo que es pasar por sufrimiento, que es pasar por injusticia y demás. Y que al final por su llaga fuéramos nosotros curados. Y es ahí donde podemos recalcar y ver tanto la justicia y la misericordia, porque Dios mismo mandó a su hijo con misericordia, pero no dijo, no, porque es mi hijo, no voy a dejar que muera. Hizo justicia. La paga del pecado, muerte. Tuvo que morir a su hijo. Y obviamente le dolió. Y de esa misma manera le va a doler a Dios que cada uno de nosotros nos perdamos. Pero si no queda de otra, si no queremos alucinar, entonces vamos a tener que perdernos. Y para esto es necesario poder reconstruir nuestra perspectiva acerca de la misión que Jesús tuvo aquí en la tierra y aplicarla a nuestra vida. La misión que nosotros tenemos como cristianos aquí, el concepto y la función que tiene nuestro templo y nuestra iglesia para con los demás, con los necesitados, con los oprimidos. Y no solo eso, sino también compartir que Jesús vivió como nosotros para que pudiéramos nosotros recibir salvación. Creo que si no hacemos nuestra fe práctica, está vacía y no sirve absolutamente de nada. Así es. Y saber que podemos salir adelante. Dios nos va a sanar de una u otra manera. Así es. Bueno, pues yo creo que ha sido una lección muy importante para nuestras vidas, para recordar que debemos crecer todos los días. Y los invitamos a ustedes para que puedan continuar estudiando la Biblia, la palabra de Dios, para que puedan continuar con esa misión que Él nos encomendó de compartir con los demás. Y pues esperamos que sigan acompañándonos. Los esperamos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!